Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta la selección de México en contra de Costa Rica. Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Costa Rica. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te haya suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traeremos el Preolímpico de la CONCACAF 2021 rumbo al Mundial... rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2020. Y sin más que agregar, comencemos. Partidazo sumamente atractivo tendremos el día de hoy, domingo 21 de marzo. Cuando la selección mexicana Sub-23 busque imponer su condición de local para firmar su clasificación al recibir a Costa Rica. Que saldrá a dejar todo en la cancha en su visita al Estadio Akron. Así es, cracks, como ya se los mencioné, el día de hoy tendremos un partidazo cuando la selección mexicana reciba en cancha del Estadio Akron a la selección de Costa Rica. Este partido dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten y lo programen. Y antes de pasar a los horarios a la transmisión de este partido, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido. Cracks, la selección de México, es la gran favorita para llevarse el boleto a Tokio. Tiene el plantel más experimentado y está en casa. Sin embargo, saben que no deben de confiarse. Como recordaremos amigos, el tricolor debutó el jueves pasado contra República Dominicana. En esa ocasión amigos, en esa ocasión amigos, la selección mexicana demostró su gran poderío goleando 4-1 a República Dominicana. Ahora amigos, que reciben la visita de Costa Rica, buscarán hacer lo mismo para amarrar ese pase a la gran semifinal. Ya que si ganan este partido, estarían avanzando hasta las semifinales. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Costa Rica, los ticos. Tuvieron un mal debut el jueves pasado, cuando se midieron Estados Unidos. En esa ocasión, fueron superados por la mínima diferencia de 1 a 0. Y ahora amigos, frente a la selección mexicana, buscarán sacar aunque sea un punto para mantenerse con vida. Cracks, como ya se los mencioné, de ganar la selección mexicana este partido, estaría avanzando automáticamente hasta las instancias de semifinales. Y es por ello amigos, que esto lo hace un partidazo. Y bueno cracks, sin más que agregar, el partido de la selección sub-23 entre México y Costa Rica, correspondiente al preolímpico de la CONCACAF, podrás disfrutarlo totalmente en vivo por la señal de tu DN. En este caso amigos, en televisión se verá por el canal 2 y también por el canal 5. O bien, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes crack, puedes buscarlo por la página de tu DN o por la plataforma de tu DN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Este partido dará inicio a las 7.30 pm hora de México, en Estados Unidos dará inicio a las 5.30 pm hora del Pacífico y a las 9.30 pm hora del Este. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les haya servido, les haya funcionado y si fue así no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video.